Y mucha atención porque está lista ya la segunda fase para el desmonte del campamento de venezolanos que fue habilitado el pasado 13 de noviembre en Engativá. Cristina Vélez, secretaria social de la ciudad, aseguró que este martes 15 de enero se realizará el desmonte con todas las medidas necesarias y las garantías suficientes para que este proceso se realice respetando los derechos de quienes todavía habitan allí. Vélez también afirmó que cerca de 500 venezolanos que se beneficiaron de este refugio ya encontraron alternativas de trabajo en Bogotá, mientras que otros han regresado a su país de origen o han continuado con su proyecto migratorio hacia el sur del continente. Mientras no tengan definido su rumbo, el desmonte del campamento seguirán recibiendo atención por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero hasta el momento hay un poco más de 120 personas, 124 personas en el campamento, 24 carpas. Algunos de ellos saldrán esta noche de regreso a Venezuela porque así lo decidieron. Otros tantos aceptaron el servicio de mudanza que ofreció la Alcaldía para que pudieran instalarse en diferentes sitios de Bogotá y esperamos que mañana las personas que queden ya podamos acompañarlas a su destino final y con los mismos servicios que hemos ofrecido desde hace 10 días que son mudanza, transporte y bodegaje o almacenamiento de enseres para aquellas personas que necesitan que les guardemos por un mes sus bultos, sus maletas mientras se estabilizan.